Hoy me verán andar de nuevo solitario en tristezas y callado Ni una luna, ni una estrella, ni una de ellas estará Me vas a hacer ver de nuevo aquel retrato donde los dos estamos Celebrando los recuerdos de un amor que ya no está Te contarán que en una noche a mí me oyeron entonando un canto nuevo que parece hablar de ti Una mañana sí llegué con mis amigos pero yo estaba escondido y ellos cantaban por mí ¿Qué voy a hacer con este amor que es tan difícil? Que ahora es tan difícil porque ya no estás aquí Donde estés recuerda que yo aún te quiero Yo no sé si cuando vuelvas quieras guiarme en tu sendero Yo no sé si quedo en huellas después de tanto algo acero Yo no sé si quedo en huellas después de tanto algo acero Doctora y venganme con cariño Donde estés recuerda que yo aún te quiero Preguntaré a cualquier persona que ha pasado contigo ha tropezado Si andas triste, si andas sola Si ya encontraste amor ¿Qué puedo hacer para que creas que te amo, que te pienso, que te extraño? Que he buscado mil maneras de atrapar tu corazón Mi corazón que dibujado allá en tu puerta nuestros nombres y una flecha que ahora tendrá el color De aquellas flores que a tu casa un día llegaron Más de uno a sospechar que fui yo quien las mandó Más de uno a sospechar que yo quien las mandó ¿Qué voy a hacer con este amor que es imposible, que ahora es más difícil? Más de uno a sospechar que yo quien las mandó Más de uno a sospechar que yo quien las mandó Más de uno a sospechar que yo quien las mandó Yo no sé si cuando vuelva Quieras guiarme en tu sendero Yo no sé si cuando vuelva Yo no sé si quedé en huella Después de tanto algo a cero Yo no sé si quedé en huella Después de tanto algo a cero Yo no sé si quedé en huella Envite a un tanto algo a cero Me iba a darle a otra cara ¿Qué va a tener que hacer? ¿Qué va a tener que hacer? Presta la cero